Perfecto, pues aquí lo tienen y ahora vamos a escuchar un tema, sobre todo escuchar esta bella voz A un paso, se llama A un paso de mi amor Este es un cover de hecho, ¿de quién era originalmente esta canción? Jackie Velasquez hizo la versión en inglés En inglés, bueno pues vamos a escucharla ahora contigo En español, sí Preciosa canción, bienvenida Ana Cristina Show Muchas gracias A un paso de mi amor ¡Bravo! Siempre lo soñé Que ibas a llegar Y te imaginé Así como te ves Exactamente igual Tú apareciste Y sé que estás A un paso de mi amor A un beso de caer En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar A un paso de mi amor A un roce de encender Toda esa pasión Toda esa pasión Toda esa pasión Que a nadie entregue Creo que Me enamoré Me enamoré Solo tú me das Solo tú me das Lo que no esperé El amor Sin miedo Y eso me hace Y eso me hace Volar De felicidad No apareciste No apareciste No lo puedo evitar No lo puedo evitar Y eso me hace Pero no lo puedo evitar Y eso me hace No lo puedo evitar Y eso me hace Que a un beso de caer En mi corazón En mi corazón En mi corazón No lo puedo evitar No lo puedo evitar Y eso me hace Con un beso de caer Con un beso de encender Con un beso de encender Toda esa pasión Si a nadie entregue Si a nadie entregue Creo que Me enamoré Me enamoré De verdad que te felicito Ana Cristina Eres una mujer muy talentosa Estoy seguro De que vas a llegar muy lejos Y de verdad Hay que apoyar Nuestra música La música latina Ana Cristina Comprar el disco Te quiero hacer una pregunta ¿Te gusta comer rico? Ay si como no Ay comida que rico Te voy a invitar Que pasemos con alguien Que cocina Pero rico 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 Que sorpresa Que sorpresa Que no desayune hoy Ahorita vamos a desayunar Porque Pepe Fernández Cocina delicioso Y se encuentra en compañía De Roberto Que rico Que rico